Son momentos que no se olvidan. Así es que me podía comentar que yo no festejo el primero, pero apoyo a los cubanos desde el primer momento. Porque todo esto se hizo por el pueblo de Cuba. Nada más. Eso fue una de las cosas que reconocí en Fidel. En primer lugar, su mentalidad, su capacidad. En segundo lugar, el pueblo de Cuba. Que por él luchaba. Y en tercer lugar, pues que vino a México porque ya no podía hacer nada en Cuba, etc. Y llegó a mi negocio y yo me puse a sus órdenes. Sin saber quién era, sin saber nada. Antes de un minuto, yo sabía que era Fidel Castro. Entonces me pregunta que si tenía partes de armas. Y las tenía yo en la vitrina. Enseñándolos al público. Y no le contesté. Sí, aquí está, vale tanto. Le contesté. Repítame su pregunta. Y por segunda vez me lo repitió exactamente igual. Que si tenía yo partes de armas específicas. Me quedé sorprendido. Yo ya tenía. Yo ya tenía detrás del mostrador. Seis años. No. Cinco años. Más o menos. Además le conocía yo. El negocio. Conocié yo. Y era aficionado a las armas. Cuando me dice. Cuando me repite la pregunta. No le contesto. Le digo. Señor. Pasa usted a mi privado. Así. Sin saber. Sin saber nada. Porque en aquel tiempo las noticias no ocurrían como ahora. Es el año cincuenta y cuarenta y cinco. Este. Pasa mi privado chiquito. No hay donde sentarse. Se para frente de alguna persona. La fotografía. Y le repito. Señor. Pregunta. Repítame su pregunta. Por favor. Por tercera vez. Y me la contesta. Exactamente igual. Dije. Este cliente. Es un cliente especial. No. Es un cliente común. Mi almería. Era. Era. Angosta. Pero larga. Tenía. Tres mostradores. Dos. Tres mostradores. Tenía. Había dos personas. Y yo. Eh. Para atender al público. Cuando me dice. Cuando me repite la pregunta. Dije. Dije. Sabe lo que quiere. Pero. No funciona así. Esas partes de arma. No se venden así. Él ya había. Él ya había. Tenía días. Aquí en México. Y. Cuánto. Se había recogido. Almerías. Se había enterado. Más o menos. Del precio. Etcétera. Y. Un conocido. Y. Un muy conocido. En las. Almerías. Desde chico. Andaba yo. En las. Almerías. Almerías. Ay. 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 De la escuela. Pero andaba yo. Me mandaba al banco. En aquel tiempo. No había tantos bancos. Había que ir hasta el centro. El centro. Histórico. Almerías. Estaba un poco retirada. Y. Este. Me conocían. Parece que. Un. Almero. Que me conocía desde chico. Don. Pepe. Clemente. Y. Le recomendó que me fuera a ver. Por la edad. De la misma edad. Éramos de la misma edad. Ay. Empezamos a hablar. Después de. Un rato. Me dijo. Yo me he comunico con usted. Y. Yo. Yo lo llamo. Así empezó mi participación en la Revolución Comarca.